Tiene entonces un compromiso. Pero Baal también en este capítulo más adelante dice, porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Dios no miente ni se arrepiente. Dios no cambia. Que Dios nos ayude. Ay, pastor, los muchachos, mucho trabajo, mucha presión, pastor. Y usted no sabe, ¿verdad? Uh, 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 tranquilo, hermano. Busque el momento. Busque el momento donde usted pueda ser ministrado por Dios. Señor, ministrame. Tócame. Estaba leyendo. Un reportaje que me, que me impactó. Brian D. Jess, que es una revista, que se conoce como la revista Selecciones. Creo que la están tirando en inglés aquí en Estados Unidos y en México en español. Pero yo leí un artículo de una pareja que tenía un problema. Uno de los problemas cuando las parejas tienen es cuando no pueden hablar. Va la mujer y le dice, eh, fulano, ven, quiero hablar. No, 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 no. ¿Por qué? Porque el hombre dice que ya sabe lo que la mujer va a decir. Me duele la espalda, me duele la cabeza. Muchacha, no me alcanza el dinero. Ya sabe el hombre lo que la mujer le va a decir. O al revés. Gracias. La mujer le dice, no, 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 no. Ya sé que no tienes dinero, que no tienes tiempo, que trabaja mucho. Y no puede ganar. Y se transforman en dos seres humanos. Que viven en dos planetas diferentes. No voy a culpar al hombre ni a la mujer, porque eso es cobarde. No sé, puede que sea verdad, puede que sea mentira, que los hombres son más buenos. Bueno, las mujeres son más malas, no lo sé. Pero eso sucede. Entonces uno tiene que entrar. A romper ese circunicioso. Se le rompe el carro al marido. Y por equivocación, en un teléfono público, marcó el teléfono de la casa y no de mi casa. El lobo. ¿Quién habla? Sale la mujer del otro lado. Es que estoy en la carretera y se me rompió el carro. ¡Oh! ¡Amén! La cosa es que se quedaron cuatro horas hablando en tu teléfono. ¿Qué pasó con el carro? No sé, pero tuvieron otro hijo después. ¡Oh! ¡Oh! Hay que romper el hielo. Tenemos que aprender a romper el hielo. Acercarse. Yo, a veces ustedes pensarán y dirán, ¿Y por qué el pastor no está en la célula? ¿Y por qué el pastor no llegó aquí? Ninguno se ha preguntado, ¿Será que el pastor está con su esposa? ¿O tal vez con la familia? Porque aunque usted no lo crea, yo también tengo mi familia. Y lucho por ella. Porque creo que es un compromiso que yo hice delante de Dios. Y creo que el pastor debe ser el ejército en la casa de Dios. No solo con palabras, sino con hechos. Porque yo cuido mi familia. Y muchas veces, el trago es doble. Porque no son mis hijos, son mis nietos. Es más fuerte. Usted al hijo le jala la oreja, ¡Ah! ¡Muchacho! No, sería por allá. Pero usted no puede hacer eso con los nietos. Y tengo que orar y buscar a Dios sabiduría. Porque hoy todo lo que hagan esos niños me va a repercutir. Y algo que me pasó, después que tuve el accidente del auto, me llamó la compañía. Tuve casi una semana completa, bajado, mandando papeles, reuniones y cosas que no... ¿Sabes? Los seguros son los primeros que no quieren pagar. Los seguros son para que tú le des dinero a ellos. Pero ellos no le quieren dar un pedo a nadie. Eso es así. Me preguntan, porque yo no le estuvo conmigo en el choque, me preguntan, ¿y el niño que estaba ahí quién es? Se llama fulano de tal, ¿dónde vive el niño? Vive en mi casa. Y el niño vive en su casa como él visita. No, no, no. Tenemos la custodia del niño. Y la señora dice, ¡Ah! Pero ese niño es un hijo. Yo no quería así, hermano. Legalmente ese muchacho, como... Yo sentí como que algo me pasó por la cabeza. Y reaccioné. La responsabilidad. El ejemplo. Que nosotros tenemos que ser. Y que Dios me ayude, hermano. Que yo pueda ser ejemplo. Y es una lucha constante que yo tengo sobre mis hombros. El poder ser un ejemplo. Que Dios me ayude en mi carácter, en mi personalidad, porque tampoco soy perfecto. Pero sí me veo tentado. El enemigo tienta a uno, lo tienta, como le pasó a este profeta. ¿Y cómo lo tienta? Tres veces. Y le dice, te vamos a dar dinero. Te vamos a dar prosperidad. Te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello, para que tú maldijas al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Sinceramente, él debió haber contado con Barak directamente. Pero había codicia en su corazón. Por eso todo el mundo lo critica. Y está en el ejemplo de lo malo. Barak es el ejemplo de un profeta malo. Eso estoy claro. Aparentemente él habla como que no hay nada que me corrompa, pero sí me corrompa. Y va y se mete en la casa, y más allá sigue haciendo tres veces. Va a profetizar. ¿Y qué pasó? Dios le cambió el mensaje. Y cuando iba a maldecir al pueblo de Dios, bendito pueblo, grande la misericordia de Dios, empezó a bendecirlo. Por eso estoy hoy hablando de esta palabra, hermano. La bendición de Dios está sobre tu vida. Está sobre tu casa, sobre tu familia. No hay nadie que pueda interrumpir lo que Dios tiene con tu familia. Mire, Barak, trató de sobornar, trató de hacer. Nosotros no trabajamos con hechiceros, nosotros trabajamos con la bendición de Jehová de los ejércitos. ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! ¡Aleluya! Miren el amor de Dios. Y en la segunda, el profeta está montado en un burro. Y el ángel de Jehová con una espada desenvainada va a matarlo. Porque está en desobediencia. Él no debió haberse mezclado con esa gente. y de repente el burro no le obedece y empieza a golpearlo. ¡Pam! ¡Plam! 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 Para hablar con un pájaro, ¿qué hay que hacer? Hay que ser un pájaro. ¿Qué usted piensa? Para hablar con un perro hay que ser un perro, o como lo menos comunicarte con un perro, tienes que ser perro. Parece que ese profeta era un burro. Porque le tocó hablar con otro burro como él. Esa es la moraleja que eso le pasa al que está en desobediencia y al que está tratando de pasarse de listo con Dios, escondiéndose. Dios lo trata como burro. Y no es el primero porque Sansón también le tocó terminar dando vueltas como un burro en un molino con los ojos para afuera. Tenga cuidado. Lo voy a terminar usted como un pollido con un burro. Hablando con el burro. Y el burro diciéndole ¿por qué me golpeé? Mira, es increíble, hermano. Eso no tiene constitución. Un burro dándole explicaciones a un ser humano. Primero, eso fue un milagro porque ya yo sé que los burros no pueden hablar porque no tienen las cuerdas bucales como nosotros, ni tienen la cavidad bucal como tiene el hombre que hace el eco para poder hablar. No puede, es imposible. Eso que está ahí es imposible. Dios hizo un milagro para que él pudiera comunicarse con el burro. Y ahí se da cuenta entonces que Dios está con una espada para matar. ¿Y dónde está el mal? si el profeta bendijo tres veces a Balaample bendijo tres veces a Israel y no cayó en la tentación ¿por qué fue un mal profeta? Muy fácil porque le dio un secreto a Balak y le dijo no puedo maldecir este pueblo porque este pueblo está bendito por Dios pero ellos pueden pecar le dijo ellos pueden pecar ponle mujeres para que pequen y entonces Dios los va a destituir. cabal eso fue lo que hizo Balak y si usted lee la Biblia cuando el pueblo de Israel va entrando a Moab había una fiesta en la puerta de la entrada de Moab un party con todo pago comida paga comida paga bebida paga y el rey Balak le puso una fiesta y ahí le metió las mujeres y el pueblo cayó en pecado ¿y qué pasó? Dios los rechazó que terrible quiere decir que Dios te puede bendecir Dios puede hacer cosas lindas contigo pero tú tienes la capacidad de echar afuera la bendición echar afuera la protección si te apartas de la voluntad de Dios en tu vida mucho cuidado hermanos mantengámonos en el camino recto mantengámonos en la palabra mantengámonos en el mensaje que Jesucristo nos ha dejado para que no perdamos la bendición de Dios para que no perdamos la gloria de Dios sobre nuestras vidas tengan tengan mucho cuidado hay un himno que me encanta no sé si el hermano lo sabe tocar Dios no nos trajo aquí para volver atrás Dios no nos trajo aquí para volver atrás y ese himno es cuando el pueblo de Israel sale en medio del desierto y lucha contra Faraón y los carros y sabe que no hay retorno Dios tiene un propósito para tu vida Dios tiene un plan para tu vida maravilloso y no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás sigue adelante sigue luchando sigue adelante sigue fiel al Señor vamos a orar si me lo pueden tocar hermanos por favor yo quiero orar por usted venga mi hermano venga Dios es el que abre las puertas pero las que las mantienen abiertas como nosotros